Tú nunca me podrás ganar. En tan solo un instante te haré cañar para siempre. ¡Yuiui! ¡Ganarán! ¡La batalla volvió su poder de esa Gatú! ¿De por qué? Entonces la leyenda es de manera... ¿Acaso eres el... el superfagatino? ¡Pero yo lo veo! ¡Maldito insecto! ¡Maldito insecto! ¡Maldito insecto! ¿Acaso vio su momento? ¡No debo darme por... ¡Maldito insecto! ¡Maldito insecto! ¡Entra la velocidad! ¡Maldito insecto! ¡Maldito insecto! ¡Lontro insecto! ¡¿Maldito insecto?! ¡Noooh! ¡Maldito insecto! ¡Maldito insecto! ¡Ahhhhhh! ¡eeeh! 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 Nada más se usan y desexcepción! ¡ah! ¡Tú estás paciente! Le recomiendo que se vayan de aquí lo más rápido posible, si no quieren salir heridos. ¡El magma rojo de las Fuerzas Especiales Giryu! ¡Giryu! ¡Así que no quieren irse! ¡Tú puedes, Goku! ¡Qué pasión! ¡No! ¡Nadie! ¡Ahora me siento más emocionado! ¡Me encargaré de este...! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Acabó tu descarga! ¡Estoy allí! ¡No! ¡Tempera ese! ¡No! ¡No ! ¡Muchadá! ¡No! ¡Tonto es! ¡Se usan de esta bomba! ¡Un poco más! ¡Ah! ¡Ah! ¡DETRÁS DE TI! 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 Dime lo que quieras... ¿Pero no te parece que se están confiando demasiado? ¡MALDITO! ¡Aquí es Mori! ¡MUD! ¿Qué fue lo que hiciste Ruzano? ¿Qué diablos está sucediendo? ¡Pero morirás cuando ya estés cansado y no puedas moverte! ¡DETRÁS DE TI! ¡Sí! ¡Estoy furioso! ¡No permitiré que una basura se esté juzgando de mí! ¡No me ganarán! ¡Si yo soy el...! La pelea ha terminado. Ninguno de los dos está muerto todavía, así que mejor llévatelos y vuelve a tu planeta. ¡Suscríbete al canal!